Los equipos interesados en participar en cualquiera de las competiciones de la 39ª edición de las 24 horas deportivas deberán inscribirse antes del 30 de abril en la sede de la Fundación, calle Frente Bolillón, de lunes a viernes, de 9 y media a 2 de la tarde y los lunes de 5 a 8. También pueden comunicarse mediante el correo electrónico fundacion24hd.com y obtener más información en la página web 24hrasdeportivas.com El sorteo de competición con emparejamientos de equipo se realizará el día 1 de mayo a las 11 de la mañana en la sede de la Fundación. La presente edición de las 24 horas deportivas se celebrará los días 6 y 7 de junio y aparte de los deportes de equipo también habrá actividades individuales y exhibiciones en múltiples modalidades deportivas en un programa que alcanza el medio centenar de actividades. El evento está organizado por la Fundación 24 horas deportivas con la colaboración de la Diputación de Málaga, la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental y el Ayuntamiento de Estepona.